¡Bienvenidos a TODES a este nuevo video! Antes de nada, suscribiros para ser más felices y para que Dios os ame. El esperadísimo regreso de GH VIP a Telecinco ha resultado ser un auténtico fenómeno televisivo que ha desencadenado una auténtica avalancha de entusiasmo entre la audiencia. Este emblemático formato, que ha logrado mantener su frescura a lo largo de múltiples temporadas, ha vuelto a conquistar a los espectadores con su fórmula infalible que combina a celebridades de todas las edades en una explosiva mezcla. Estos carismáticos concursantes han prometido mantenernos pegados a la pantalla en cada emocionante episodio, haciendo que la anticipación por la gran final sea palpable. Además, desde el inicio del programa, han comenzado a tejer relaciones y vínculos que prometen brindarnos momentos memorables y dignos de rememorar. Gran Hermano VIP representa la versión de lujo y exuberancia del formato original de Gran Hermano. Aquí, un ecléctico grupo de celebridades convive en una residencia especialmente diseñada para el programa a lo largo de varias semanas. Al igual que en la versión estándar, las cámaras incansablemente registran las actividades de los participantes, otorgando a los espectadores una visión insuperable de la vida cotidiana de sus figuras públicas preferidas. Este enfoque televisivo ha vuelto a demostrar, una vez más, su habilidad innata para mantenernos intrigados, entretenidos y enganchados a la trama. Uno de los momentos verdaderamente memorables y que ha acaparado la atención en esta edición ha sido la participación de la venerada cantante Karina. En Gran Hermano VIP, Karina ha tenido la distinguida oportunidad de compartir su propia narrativa al convertirse en la primera concursante en emprender la desafiante dinámica de la curva de la vida. A través de este emotivo ejercicio, Karina ha logrado plasmar los altibajos de su vida de manera sorprendente, proporcionando a los espectadores una visión mucho más profunda de su trayectoria personal y de las experiencias que la han moldeado a lo largo de los años. Karina, originaria de Jaén, ha compartido con el público cómo se vio obligada a ingresar al mundo laboral desde una edad temprana debido a las circunstancias familiares que marcaron su infancia. Su relato emotivo nos ha transportado a través de los recuerdos de su niñez y adolescencia, desvelando detalles conmovedores sobre su proceso de adaptación a una nueva vida en Madrid. El espectador no ha podido evitar conmoverse al contemplar la nostalgia que embargaba a Karina mientras compartía sus reflexiones sobre aquellos momentos cruciales que han dejado una huella imborrable en su vida. Fue un momento especialmente conmovedor cuando las lágrimas se deslizaron por el rostro de Karina al contemplar las fotografías de su infancia, en las que aparecía junto a sus entrañables hermanos. Estas imágenes evocaron una oleada de recuerdos y emociones que atesora con cariño en su corazón. Sin embargo, la curva de la vida no se limitó a revelar su lado más emocional, sino que también nos permitió adentrarnos en sus experiencias amorosas, destacando sobremanera el hermoso mensaje de apoyo de su hija Asahara, quien le brindó palabras llenas de cariño y respaldo incondicional durante su participación en el programa. No obstante, en la curva de la vida de Karina también hubo espacio para los momentos desafiantes y difíciles que ha afrontado a lo largo de su trayectoria. La cantante compartió con una valentía conmovedora y sinceridad sus luchas personales, como la separación de su primer esposo, así como las dolorosas pérdidas de sus padres y su suegro. Además, relató su tenaz batalla contra una enfermedad de tiroides que puso a prueba su fortaleza. Su determinación y el profundo deseo de buscar lo mejor para su familia, especialmente para su nieta Ana, quien enfrenta problemas de salud, la llevaron a tomar decisiones trascendentales en su vida que conmueven e inspiran a todos los que tienen el privilegio de conocer su historia. En resumen, el regreso de GHVIP ha resultado ser un evento televisivo verdaderamente emocionante que ha vuelto a conquistar el corazón de la audiencia. La participación de Karina y su conmovedora Curva de la Vida nos ha brindado la oportunidad de conocerla en un nivel mucho más profundo y apreciar la valentía con la que ha enfrentado los desafíos de la vida. Este programa promete seguir deleitándonos con momentos inolvidables y emocionantes a medida que avanzamos hacia el esperado desenlace. Espero que no os haya gustado este video. Contadme en los comentarios que os parece este video. Todos sabemos que este video es increíble. Suscribiros y activad la campanita para ser más felices. ¡Gracias!